A ver, lo que voy a hacer con la carne esta es procesarla, la voy a procesar, voy a ayudar un poquito a la procesadora con algunos cortes en esta bondiola, carne que va a tener un veteado de grasa, buenísimo, típico de la bondiola, bien bien rico, fíjense que no tiene nada de grasa de cobertura, es toda grasita entre el músculo que está perfecta, es maravillosa, toda esta carne la voy a condimentar muy bien, la voy a procesar y va a terminar en ese palillo, como se ve ahí, dentro, pirulina de cerdo, con una salchichita, un pirulín de cerdo, riquísimo para poner dentro de un pancito, en este caso, una tortillita, una tortillita bien rica, buena cantidad de vegetales para acompañar, la verdad que algo muy rico, a mi me gusta, esto lo hago mucho en los cumples, en los cumples que me copo y me pongo al lado de la parrilla, por ejemplo, y empiezo, che, mirá, vamos a hacer, ¿qué querés vos? Preparo todas las guarniciones y voy calentando a tomar uno para más, hoy cuantos somos, tengo para todo el mundo acá, tengo para todos, me encanta, me encanta, bueno, a ver, empezamos a procesar. Eh, Santi, hablando de cumples, hoy es un cumple muy importante, lo repetimos, pero lo repetimos, pero lo repetimos, repetimos, feliz cumple, Simona, linda, la hija de Martina, divina, bendición, damos un beso gigante. En un ratito nada más, lo volvemos a decir, en cinco minutos te voy voy a decir, Simona, I love you. Bueno, por ahí está viendo ahora, ¿viste? Por ahí, chiquitita. Por ahí, mientras salen, salen, no ven. A ver, Martina debe estar preparando todo. Por ahí Martina no la deja, Simona, a ver este programa. Es muy probable. Porque la ruida la sobreprotege, ¿eh? Pues es muy grande, Martina. Te quiero. Estamos bien tranquilos hoy. Bueno, empiezo a condimentar. Por favor. Bueno, tenemos la carne cortada. De bondiola. Toda la bondiola gigante. Usted la cortó en cubitos y se la metió en la maquinola. Le voy a poner un poco de, mirá, barbacoa, señores. Una salsa barbacoa bien, bien rica. Le voy a poner un poquito de sal, ¿sí? Y tenemos que ponerle pimienta, calabrese, ¿eh? Sí, señor. Ahí está, acá tengo, tengo que ponerla acá. Ahí pásenla, porque al hablar de pimienta, la mejor. Pimienta negra, dos anclas. Cocineros argentinos, utiliza la línea de Aperesos, dos anclas. Dos anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias, dos anclas, por esta pimienta negra absolutamente aromática, más que picosa. Una fragancia sensacional. Muy amable, dos anclas. Me encanta, me encanta. Por todos sus ingredientes y productos. Perfecto. También le voy a poner, miren, ¿eh? Tomi, tomi. Un poquito de tomillo. Esto mucho. Ahí, un poquito de tomillo. Y un poquito de tomillo. ¡Ping! Bien. No cambia, no le ponés nada. Después un poquito de orégano, si querés. ¿Orégano, no? Orégano también. Ahí me queda un poquito acá. Y, ¿tenés curry, tenés cúrcuma en tu casa? Ajá. Bueno, metelo de las dos. ¿De las dos? Ponle de las dos. Un poco de curry y un poco de cúrcuma. Ahí está. Bien condimentado esto. La carne de cerdo, bien condimentada, que es buenísima. Y le voy a poner, acá, le voy a poner ajo. ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? No, no. Un poquito de jugo de limón. Un poquito de jugo de limón y empiezo a procesar. Espera, antes de apretar la máquina, puse la bondiola cortada en cubos. Le puso sal, pimienta y ¿qué más? Le puse sal, pimienta, barbacoa, un poco de jugo de limón, un poco de tomillo y curry. Todos los condimentos que queden bien, bien ricos. Bárbaro. ¡Qué bueno! Nada de huevo, nada de pan rallado, nada de nada de nada. Proceso todo. La carne se va a empezar a pegar. Y a partir de ahora voy a empezar a armar. ¿Parkito? Sí. Vamos a armar esta bondiola en panillo. En panillo. A mí me gusta el recurso de poder picar la carne uno mismo en la procesadora. Viste, para tener la tiza de carne vos bien fresquita y pruncarla vos. Está bueno. Yo creo que es una buena opción, te asegurás de lo que vas a picar. Por favor, ahí está Indio, denle un segundo nomás. Hay que procesarla bien, Indio. I love you. Sí, yo también te quiero. Muy bien, perfecto. Vamos con esto, esto se puede ir. Bueno, lo voy a pasar, mira, toda esta carnecita bien procesada. Está bien condimentada. Bien condimentada, tenía sal, tenía... Tiene todo listo. Bárbaro. Ay. Salsa barbacoa, salsa barbacoa. Tomillo, pimienta, sal. ¿Ves cómo queda? En qué haces? Y mira, a ver, cala. Curry, jugo de limón. La huele desde acá, eh. Sí, se huele, se huele. ¿Quiere el negro más cerca acá, la parece? No, 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 no. Huele, por favor, se huele. Los olisquios del lejos. Increíble, eh. Y hasta el pudo y ha sido una AMBULPE espectacular. Increíble. Increíble. Un albondigo. Un albondigo. Un albondigo. Claro que sí, pero para salir ahí de la forma, del lugar común. Para no conservar la forma, vamos acá. Palillos. Palillos, voy a mojar un poquito la mano. A ver, mira, tengo a tres armaditas. Qué bien, qué rápido. Qué rápido. Qué rápido es que tengo. Una técnica para armarlas rápido Si ya estás un poquito en la mano Y haces acá el... Con la cuchara Claro, fíjese Ahí, lo muevo ahí Paso el palillo por acá ¿Sí? La grasita y demás Y después lo empiezas a dar formita por acá Esto necesita Que lo amantes un poquito Igual puede ir, la parrilla va así Ahí va Pero con el frío se arma mucho mejor Con el frío se va a armar mucho mejor Ahí va, calcula más o menos Unos 12 centímetros, 10 centímetros ¿Y lo más cuánto tiene esto, calabrese? Sí, debe tener como 15, 18 No sé, de acá no lo veo Perfecto, bueno, por ahí un poquito menos, le hice un poquito largo Está bien, perfecto Pero son los pirulines de bondiola Pirulines de bondiola al palillo ahí Esto lo hice más cortito, ¿está bien? Para cambiar la forma, Santi, está bueno Qué rico, Santi ¿Cuántos más hago? Somos un montón, ¿no? A ver, a ver, a ver 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 Son cuatro de sonido Estáis cienes, bueno, que tenemos cuatro Aline, aline 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 Tato, Tato, van dos para vos, ¿eh? Sí Gracias, amigo Oye, Tuki, no sé dónde está Tuki ¿Dónde está Tuki? ¿Dónde está Tuki? ¿Dónde está Tuki? Estaba en un regoncito hablando con la Mancai Por ejemplo, mirá una mano Marquinhos, usted también tiene ahí el sistema de pirulín, ¿verdad? Usted está en la expectativa, perrito, querido, ¿eh? Venga, venga, venga La semana que viene vuelve a Mancai Bueno, bueno ¿Podés anunciar a toda la Argentina Que este lunes viene a Mancai Al programa de cocineros argentinos? Décilo Ah, sí, dale una especie de Señoras y señores Este lunes Prepararse todo que huele a Mancai A cocineros argentinos ¡No! ¡Preparate vos, hermano! ¡Vamos, bien! ¡Ah, bien! ¡Preparate vos, Tuki! ¡Qué lindo, qué lindo, Kibbeche! Entonces nos vamos a hacer a revés, ¿eh? Ahí está Ahí está Bien ¿Hiciste los Bondeones, palillos? Sí, señor Bien ¿Calentaste una plancha? Sí Una grilla, una sartén Ponen un poquito de aceite, si querés Mirá, mirá cómo queda Después que está frío Bien frío Es como que la carne se compacta Se llama la gama Y me voy ahí A los pirulines A los pirulines A los pirulines, ¿eh? Y no dejás que te vaya hablando Pensá esta situación en una parrillita Ajá ¿Eh? Ahí con la garganta de trabajo Queda Ideal Muy ideal Buenísimo A ver, Marquitos A los pirulines ¿Te compraba pirulines cuando era chico? Yo que venía un chico con un palo Con todos los palitos ahí puestos El tema era sacarle el envoltorio, ¿no? Sí, sí, sí Sacarle el envoltorio El papel se los van adheridos No salía Nunca salió En la plaza Que aparte terminabas comiendo un poco de papel ¡Claro! Sí, 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 porque es casado No salió nunca No salió nunca Riquísimo Me acuerdo la última vez que compré pirulines para mis hijas Que tenían el pirulín Y estaba el señor ¿Pirulinero? El pirulinero con el palito y la miraba Y yo lo miraba y decía ¿Por acá? La línea de acá ¿Sabes quién nos va a terminar pirulando? Bueno Claro Nos terminé tirando Pero es así Aparte con el calor El pirulinero con el papi en cero pan ¡Qué bárbaro! Es complicado Bueno Bien Que se vaya cocinando muy bien Muy importante Muy bien Muy importante Muy importante Muy Que se cocine bien Estamos hablando de cerdo Tiene que estar bien cocido Pero vuelvo a lavar la mano Sí, lávese la mano Pégase un baño también No, no, no Lo hago rápido el baño porque no tengo pelo Sí, y lo está haciendo en una planchita, ¿eh? También lo podría hacer en una sartén O me imagino en una parrilla de aire libre Obvio O al horno También O en la chapa O en la chapa ¿Por qué no? En la chapa De chapa Bueno, Marquito, vos cuidalo, ¿eh? Si se te quemas culpa tuya Bueno, muy bien Perfecto ¿Cómo la sigue, eh? Ahora ¿Cómo sigue esto? Tortillitas, mirá A ver Las tortillitas Tengo por acá Torticeli de estas Es que a medida que Vamos sacando las ¿Qué está? La harina, agua, además Sí, o las compras hechas Las compras hechas Las calentás un poquito Sí ¿Está bien? Rapidito, ahí lo calentás Y se lo dejó a usted Pero lo importante Sí Lo segundo Lo importante acá No es solo esta bondiola en palillo Sí Sino todo lo que le voy a poner Dentro de esta fajita Dentro de esta tortillita Claro Por ejemplo Habla de aderezos y guarniciones Hablo de aderezos y guarniciones Por ejemplo Guarnic Fíjense Acá tengo queso crema Sí Con un poquito de aceituna negra Sin carozo ¿Alguien quiere una aceitunita? No, no No, está bien, perfecto No, no, no No, está bien No me hagas la gamba Love you A ver ¿Querés la aceitunita, vos? Cachum No, no, no Sí Yo quiero Sí, hay que tú Quieres Cachum Ahí está la aceitunita Muy bien ¿Vamos a comer la papa? Ahí está, bueno Le saco los carosos, ¿no? No tiene carosos, eh Ah, menos mal Procesamos aceitunita Qué rico esto Esto es buenísimo No falla Porque es suavista el queso Sí Es suavista Y aparte es importante Que esta preparación Tenga algún pozo Claro Para que se peguen Todas las guarniciones Siempre es importante Las aceitunas las puso Con algún tipo de queso cremoso Un queso crema Un queso crema Nada más Un poquito de mayonesa Por acá Porque ahora empieza a armar Para todos Sí, señor Vayan bien Vayan bien A ver A qué número, por favor Ay, qué lindo Me encanta No, vayan A ver Brendita, vos también Qué linda que estás hoy, Brendita Me encanta tu pelo Qué linda que estás, mamá Si es una nena Por favor Qué lindo Ay, ahí, preparale, por favor A Brendita Brenda Con cebolla y morbo Perfecto, muy bien Bueno, a ver Cebollita Sí Cebollita cortada De Juliana salteada Sí Una posibilidad O la otra es Poner cuartos de cebolla al horno Que se quemen bien Viendo ladito Y después lo terminás de cortar ¿Sí? Lo voy a mezclar por acá A esta cebollita le voy a poner Estoy con Esos pinchos de bondiola Con esa bondiola Sí Sí, con las dudas Vamos a la espera Que vayan saliendo Ya vaya Arrbando Que vayan aquí O vete de mi lado La gente quiere que Brenda vuelva a hacer el paso A ver, a ver Métalo, Brenda, meta, meta ¿Cómo bailar? Sí, ven Venga, Brenda Venga, Brenda A volar A volar A volar A volar Es una cosa increíble Con la gente de seguridad del canal Bien Puse cebollita cortada de juliana Doradita Bien rica Caramelizadita Como quieras Y también puse Morrón rojo Pelado Asado En la horna O en el horno En la horna O 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 en la horna Mezcladito con el diente de ajo Y morrón a la Giorgini Oh, como me gusta De la vida Bien Cebollita Ajo Y morrón Esto es rico Otra de las guarniciones Ese es otro mejunje Para poner ahí Para armar el Exacto El mejunje Tengo un poquito de cilantro Me encanta Me parece Fresco Me encanta el cilantro Y aprovechando Que si me uso hoy Repollo Son los restos De las coles louras Exacto Pero Que no tiene aderezo No tiene aderezo Y la vas a cocinar Lo voy a cocinar un poquito Un poquito de zanahoria De la juliana Bien finita De repollo colorado Bien finita por favor Y repollo blanco Está bien Le pongo un poco de sal Sí Ay, el cacó me gusta El repollo hace bien Sí, hace bien Requisarlo Sí, rico Ay, está Esto Ahí está poniendo De los dos colores No puse de los dos colores Blanco y el violeta Ay, está La fleca de colores Muy bien Qué rico Un poquito esto Un salteadito rápido Esto Y fíjese Esto lo apago Acá ya está Pum Salteadito rápido Listo ¿Me siguen hasta acá? ¿Tengo todo? ¿Me está lento? Marquito está haciéndolo girar Sí Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá 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 ¿Cómo quedan las tortillitas? Qué lindo Qué lindo Fíjate Tortillelis Están tibiecitas Un poquito más maleadas A mí me gusta Que estén A mí también Por eso lo estoy haciendo Sí Por eso lo estoy haciendo Es mucho más rico Obvio Bueno ¿Quién comió primero? A ver Primero las damas Primero las damas Brenda Muy bien Perfecto Brenda Por ejemplo Para la blenda Le vamos a poner Una base de Explique de qué era Queso crema El queso crema Con aceituna Sí ¿Está bien? Sí Y sobre esta Queso crema con aceituna Cuidado que trae la pinza Le voy a poner Mirá ¡Wow! Eso que era Cebollita Con morrón Y un poquito de ajo Me encanta Agarro uno de estos Es el que esté bien cocidito Lo voy a poner acá arriba Ahí está Ahí va Por ejemplo Me pones un poquito de cilantro Me encanta No tanto Y sale primero ¿Cómo lo comes? Se va Ahí le saca el palillo Mirá Mirá Sacás el palillo Y trácalo ¡Qué mal! ¡Eh! Perfecto Como un panchito De roviola Ahí está Se lo voy dando No sé si se lo voy a poner Se va a repartir Se va a repartir Se va a repartir Se va a ir armando unos cuadros Vamos a estar armando todo Se va a ser los mil Ahí uno Este es para tato Ahí va Qué velo Cuidado Ahí va para tato Muy bien Sigo con otro Por ejemplo Ahí está Ponemos Si quieren Mayo Mayonista Qué barba Me gusta mezclar mucho La mayonista con la Qué rico que queda Mirá Y acá arranco No me sacan Ni con la guardia imperial No 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 Me quedo todo el día Salteadito de repollo Salteadito de repollo Mirá Tengo buena idea Se fue el otro Se fue Ese viene acá Ese viene Qué sutileza usted Al sacarle el Me gusta el peperucho Tengo mucha práctica Con esto Sí Ahí va Por favor Ahí está Para mí No No Llevales Ay Qué bonita Que vale Ahí te da Al chong Al amiguito No 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 Ahí está Vamos con un tercero Aceitula negra Lechuguita Ay perfecto Mirá Mirá que la mantecosa Lechuguita mantecosa Bien Bien rica Muy bueno Cebollita Mirá que arriba esto Cebollita con morrón Un poquito de ajo Sí Y ahí va el otro Y ahí está Qué buena la frescura De la lechuga Ahí Ay Me encanta Me encanta Me encanta El cilantro No Que nos encanta El cilantro Es buenísimo Me encanta Me necesitan La frescura Una barbaridad Vengo haciendo todo acá Si alguno me quiere ir rompiendo Cortando la serviceta Le agradezco Ah Sí, sí, sí Pobre Perdón Mi amor Están todos festejados No Me come uno Me come luego Me voy cortando la servilletita Y usted va armando Mantecosa A mí me gustaría Pasarme toda la tarde Con eso Y usted que vaya armando Porque eso Realmente Muy bueno Prueben esto Está buenísimo Bien rico Lilletita Me encanta Sí Sigue armando Yo digo La banda Tenemos que ir a un pequeño Conque Sí Pero mientras tanto Sigue la fiesta En Cancoceros Argentinos No te pierdas El próximo bloque Venimos en un instante Barba para arriba Hasta Ahí está Pero no te pierdas No te pierdas